Ay, que los reclamos de la cruz vayan delante de mí, que hable y le retorna, ay Dios, tuve. Al que me critique a mí, yo tengo a Juan Ile y Maimai. Amarile, 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 Amarile. Un judío que acabó yo, gritaba sin compasión, o Jesús crucificado cuando nos apreció. Amarile, 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 Amarile. ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos, muchachas! ¡Aguan y ven! ¡Venísame la muchacha!